Pero la policía está trabajando a objeto de poder encontrar elementos que permitan identificar y posteriormente aprender a los autores. Una vez la policía y la fiscalía, que ya cuentan con las imágenes en la cámara de seguridad sobre el ciclista asesinado con un disparo, la policía busca a los delincuentes para detenerlo. No se tiene una hipótesis, por lo menos de manera inicial, porque desconocemos por qué motivo se ha suscitado este hecho, tomando en cuenta que el proyectil ingresa por la región de la espalda y se aloja en el corazón con tan mala suerte. En las imágenes se observan cómo los delincuentes luego de atentar contra la vida de esta persona se dan a la fuga, mientras que la víctima camina agonizando varios metros hasta llegar donde se encontraba su bicicleta y es ahí que pierde la vida. Ver cuál es el origen, cuál es el móvil que llevó a la persona a victimar a esta persona.